Bueno, pues yo creo que es lo que buscábamos durante todo el año, ¿no? Al final, cuando nos veíamos que no llegábamos a ser dos posiciones de arriba, que ya estaban decididas, pues el objetivo era de hacernos los mejores, lo hemos conseguido. Estamos los que nos merecemos, cuatro equipos, que el mejor subirá. ¿Tú esto lo has tratado? ¿Qué significa eliminatorias? O sea que será muy duro, pero llegamos con mucho gusto. Bueno, pues al final sí, como has comentado, viendo la primera vuelta que hemos hecho, pues teníamos que hacer una muy buena segunda vuelta para aclarar a este objetivo, ¿no? Y a estos puntos, y lo hemos hecho, lo hemos hecho. No sé cuantos puntos hemos sacado en la segunda vuelta, pero es una muy buena segunda vuelta. No quiere decir que esto vayas a reflejarnos en ello, pero es cierto que llegando bien, o sea, llegando con esa buena dinámica es un punto favor. Pues bien, la verdad que llegué, sigo bien a jugar, luego me lesioné, estuve sin jugar un mes y medio, después de navidades, y luego pues poco a poco empecé a entrar, el equipo de esta, bueno, ya me que me gustó más entrar en el inicio, pero por los últimos partidos, dos meses, llevo jugando y ahora me encuentro muy bien. Al final, llego bien, llego con muchas ganas, mucha ilusión y con, al final, los partidos lo que te dan, ¿no? Es ese error. Yo creo que hemos, claro, hemos cumplido todos, el equipo, ¿no? Es muy difícil separar un jugador del colectivo, ¿no? Es muy difícil, pero sí, es cierto que al final es el equipo. Cuando el equipo va bien, cuando el equipo se hace más fuerte, más solidaridad, más confianza, pues al final, eso también es normal que los nombres individuales sobresegan más, ¿no? Y eso es un caso, ¿no? Al final es eso, al final, pues hay mucha gente que no había jugado en la categoría, mucha gente que este año, pues también que han subido de filial, y al final hacer un grupo es eso, ¿no? Una evaluación de menos a más, ¿no? Un proceso, y se ha visto, yo creo que eso se ha visto a la temporada, y esperemos que haya parado, ¿no? Pues, ¿qué es el tipo de partidos? Pues el partido, para empezar, el que jugamos allí. Ganamos, yo creo que nos costó. Empezamos por adelante, nos empataron, luego sí que tuvieron ocasiones para ir a ganarnos, y luego pues metimos ese gol que ya terminó el partido, ¿no? Pero sí, es cierto que tiene un equipo que, el que está ahí, se ha merecido. De hecho, los puntos hablan por... Nuestros puntos hablan muy bien de nosotros, los puntos de Numacia hablan muy bien de ellos, es más, ellos han estado casi toda la temporada ahí arriba, ¿no? Vinieron aquí, creo, no sé si de la forma, vinieron como líder, o sea, que ya empezaron muy bien y han mantenido, a ver, normal, que ya tengas picos, pero que han mantenido, han mantenido. Yago Barzote llevan tres años, creo, el grupo se mantiene, y tiene jugadores que han crecido también, y al tener muy en cuenta. Sí, ya me he entrenado, me he entrenado, me he entrenado, estuve dos años con él, real, y sí, sí. Bueno, pues la verdad que estoy muy contento, ¿no? Cuando me he entrenado, yo he llegado un club, que tiene que ser muy importante, era una de las cosas que buscaba para salir, y la verdad que no sólo puedo hablar bien. de Salagota, del club, de la gente que me tiene mucho cariño, respeto, y espero que después pueda darles esa forma buena al año y conseguir ese ascenso que todos queremos, ¿no? Pero yo sólo tengo palabras buenas. Sí, gracias. Pues sí, como tal, como no lo has comentado, y al final yo, el mejor recuerdo que tengo por instante es el día de la ascenso, ¿no? Bueno, independiente de cualquier clasificación, yo tengo ese día como marcado. Y, bueno, el año fue muy bonito, se generó mucha ilusión, y aquí estoy viendo igual. Hay una ilusión, hay un apoyo brutal, y eso es importantísimo. Hay que pasar a la primera, la primera. No podemos pensar más en eso. Es cierto que queda muy poco tiempo para terminar todo, pero faltan muchos, ¿no? Falta muchos partidos, ¿no? Y sí, pues que es importante, pues al final, que nos... Ya es al tercer plazo, te da cualquier mínimo privilegio que puedas tener, pues te lo dan. Ya sea que no haya tanto de penalizar, si es un caso de no hacer esto, y el jugar a casa, ¿no? Pues si eso... Si eso es ventaja o no, ya sabemos al final cómo va todo, pero el jugador trae en casa a la ventaja. Pero sí que todos firmaríamos, ¿no? Y así ha sido, y nos hemos ganado. Que sea así. Bueno, yo creo que al final, siempre lo he dicho, si no tienes una disposición económica, que solo tienen muy pocos equipos y te puedes fichar y acertar, o la base que tengas, la cantidad es importantísima. Yo así lo he vivido y así creo. Y aquí, bueno, pues parece que se está dando. He subido gente que ellos anteriores no habían subido. Se están asentando, habla bien de los jugadores también. Y al final, en esa base sólida, esa base importante, yo creo que es clave para cualquier proyecto. Bien. Al final, lo que ya te he dicho, hemos crecido todos. Y ellos con el equipo. Al final, es normal que al principio, cuando el equipo no ganaba o no perdíamos o no teníamos esa consistencia de esos 90 minutos o veíamos más abajo o teníamos más abajo la clasificación, de los jugadores, pues es normal que no se despaque a nadie. Pero poco a poco, pues hemos crecido, hemos confiado y al final, pues he estado muy bien. Tienen hecho fútbol por delante y son de aquí. Porque al final, pues ser de aquí para cualquier jugador, pues todos los que estamos damos todo. Pero ya sabemos lo que es ser de donde juegamos.